Bueno, un usuario me preguntó ¿Cómo poner el cursor al 100% como en AutoCAD? Se refiere más bien a que se vean las líneas de proyección del cursor y para poder hacer esto, bueno, pues de entrada tendríamos que activar aquí la regla y para eso nos vamos aquí a ver ponemos aquí la opción de regla va a aparecer un contorno que tiene una graduación es una regla que nos permite tener idea de las coordenadas que tenemos aquí en el espacio de trabajo, en este caso aquí en el piso coloco el cursor encima de la regla, doy clic derecho y selecciono la opción de proyección de cursor y ahora voy a tener el cursor con dicha producción proyección ahora el tema es de que a diferencia del AutoCAD aquí no tenemos manera de graduar por así decirlo ¿cómo le llamaríamos? el tamaño del cursor en sí porque no tenemos esa opción en Archicad aquí la sensibilidad que tenemos del cursor es especial el cursor se va a comportar de una manera diferente dependiendo del contexto fíjense cómo va cambiando que el cursor aquí se puso con una flechita significa que es el nodo de esa línea y aquí cuando se pone como una un signo de paz o de Mercedes así se llama significa que estoy en el borde de la línea y aquí vean que ha colocado una marca en el centro de la media de esa línea ahí está entonces dependiendo del contexto el cursor va a ir cambiando a diferencia de AutoCAD que siempre será el mismo cursor el cursor de Archicad es inteligente entonces si ya no quiero ver la regla ahora lo que voy a hacer es colocar aquí nuevamente el cursor doy clic derecho bajo la regla y la proyección del cursor va a permanecer para poder utilizarlo en Archicad esta opción vamos a ver si se conserva voy aquí a irme a archivo guardar y luego voy a dar cerrar vamos a abrir un nuevo archivo para ver si se conserva en un nuevo archivo la configuración bien ya abrió el nuevo archivo y vean cómo el cursor va a permanecer con esa opción en el nuevo aquí miren si me voy muy rápido el cursor de hecho se desplaza de la proyección pero al terminar el recorrido la proyección se regresa al cursor ahí está ahí no estoy seleccionando absolutamente nada y el cursor aparece como una cruz cuando coloco el cursor en el origen va a cambiar a una palomita bien entonces esa es la respuesta es la manera como la cual podrías tener el cursor similar al AutoCAD entonces vamos a ver el cursor